de Jesús misericordioso. En esta estafina, Santa Faustina Kowalska nos invita a consagrar todos nuestros sentidos, ojos, oídos, lengua, manos, pies y hasta el propio corazón para que como Dios es misericordioso con nosotros seamos misericordiosos con los demás. Vamos a... la voy a rezar en nombre de todos, todas ustedes. Oración para alcanzar la gracia de ejercitar misericordia hacia el propio. De Santa Faustina Kowalska he hecho esta oración inspirada por Jesús. Deseo transformarme en tu misericordia y ser un vivo reflejo de ti, oh Señor. Este más grande atributo de Dios es decir, su insondable misericordia pase a través de mi corazón y mi alma al prójimo. Ayúdame, Señor, a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás sospeche o busque según las apariencias, sino que busque lo bello en el alma del prójimo y acudan a que mis ojos sean misericordiosos. Ayúdame, Señor, a que mis oídos sean misericordiosos para que tomen en cuenta las necesidades de mi prójimo y no sean indiferentes a sus penas y temidos. Ayúdame, Señor, a que mi lengua sea misericordiosa para que jamás critique a mi prójimo, sino que tenga una palabra de consuelo y de perdón para todos. Ayúdame, Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras para que yo sepa hacer solo el bien a mi prójimo y cargar sobre mí las tareas más difíciles y penosas. Ayúdame, Señor, a que mis pies sean misericordiosos para que siempre me apresuren a socorrer a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. Mi reposo verdadero está en el servicio a mi prójimo. La última invocación sirva para prepararnos a escuchar el mensaje que el Padre Jaime Férez ya nos ha dado. Ayúdame, Señor, a que mi corazón sea misericordioso para que yo sienta todos los sufrimientos de mi prójimo. A nadie le repusaré mi corazón. Seré sincera incluso con aquellos de los cuales sé que abusarán de mi bondad. Yo misma me encerraré en el misericordiosísimo corazón de Jesús. soportaré mis propios sufrimientos en silencio. Que tu misericordia, oh Señor, repose dentro de mí. Jesús mío, transformame en ti, porque tú lo puedes todo. Que así sea. Amén. Invitamos.